Deja de mentirte La foto que subiste sabes, diciendo que era tu cielo Bebé yo te conozco también, sé que fue por darme celos No te diré quién, pero Llorando por mí te vieron Por mí te vieron Déjame decirte Se ve que te trata bien, es toda una princesa Pero eso no cambiará, que yo llegue primero Sé que te va bien, pero No te quiere como yo te quiero Puede que no te haga falta nada Aparentemente nada Hawái de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram lo que posteas Y que yo vea Cómo te va Y que yo vea Puede que no te haga falta nada Aparentemente nada Hawái de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram lo que posteas Y que yo vea Cómo te va de bien, pero te hace mal Porque el amor no se compra con nada Mientele a todos tus seguidores Dile Que los tiempos de ahora son mejores No creo Que cuando te llame me ignores Si después de mí ya no habrá más amores Tú y yo fuimos uno Hacemos en ayuno sin el desayuno Tomábamos la hoja y te pasaba el humo Y ahora en esta guerra no gana ninguno Si me preguntan, nadie tiene culpa A veces los problemas aún no se le juntan Déjame hablar, por favor no me interrumpas Si te hice algo malo entonces discúlpame La gente te lo va a creer A tu vez viene ese papel Baby Con ella no te ves feliz Puede que no te haga falta nada Aparentemente nada Hawái de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram lo que posteas Y que yo vea Cómo te va Y que yo vea Puede que no te haga falta nada Aparentemente nada Hawái de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram lo que posteas Y que yo vea Cómo te va de bien pero te hace mal Porque el amor no se compra con nada